No es la primera vez que me encuentro tan cerca De conocer la locura Y ahora por fin, ya sé qué es No poder controlar ni siquiera tus brazos Si sientes que están completamente agotados Y no entiendes por qué Antes o después, debería intentarlo Someterme a su hechizo Olvidando mentir en otro nivel No querer recordar ni siquiera el pasado Que sientes que están completamente agotados Y no entiendes por qué Vámonos de esta habitación Al espacio exterior Se nublan los ojos Todo de un mismo color Mientras todo va igual Mientras todo va igual Ganar o perder Sé que nunca me importa Lo que bruja es el riesgo Y no dónde ir Y subes otro nivel Y no puedes llegar Ni siquiera tocarlo Y sientes que estás completamente agotado Y no entiendes por qué Vámonos de esta habitación Al espacio exterior Se nublan los ojos Todo de un mismo color Mientras vámonos Mientras todo va igual Mientras todo va igual Y ahora vámonos Esta habitación al espacio exterior, se nublan los ojos, todo de un mismo color. Durum, 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 y mientras vamos los... Esta habitación al espacio exterior, se nublan los ojos, todo de un mismo color. ¡Oh! Mientras todo va igual... ¡Oh! Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno...